La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile presenta Conversatorio Desafíos en la Conformación del Órgano Constituyente Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Conversatorio Desafíos en la Conformación del Órgano de Este Proceso Constituyente que es organizado por el Departamento de Estudios, Publicaciones y Extensión de la Biblioteca del Congreso Nacional en nuestra sede en Valparaíso Mi nombre es Carolina Jorquera, soy investigadora de la Unidad de Estudios de la BCN y tengo el agrado de moderar esta conversación en la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso en su sede en Valparaíso Esta actividad está siendo transmitida vía streaming en el sitio web de la Biblioteca del Congreso www.bcn.cl Antes de iniciar esta conversación queremos presentarles a nuestras invitadas e invitados Bienvenidas y bienvenidos al Conversatorio Desafíos en la Conformación del Órgano Constituyente donde analizaremos desde la perspectiva electoral y prospectiva la posible conformación del órgano que redactaría una nueva constitución En él participan Julieta Suárez Cao, Cientista Política Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern Académica de la Pontificia Universidad Católica Coordinadora de la Red de Politólogas Constanza Juge, Abogada Magíster en Derecho Público, Mención Derecho Público y Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica Máster en Derecho de la New York University Subdirectora del Departamento de Derecho Público en la Pontificia Universidad Católica Javier Arce, Cientista Política Magíster en Ciencia Política Mención Instituciones y Procesos Políticos por la Pontificia Universidad Católica Secretaria Ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso Académica de la Universidad de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica Tomás Jordán, Abogado Constitucionalista Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile Magíster y Diploma en Derecho Público, Mención Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona Responsable del proceso de redacción del Proyecto de Nueva Constitución del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Desafíos en la conformación del órgano constituyente A modo de introducción podemos afirmar que a partir del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución que fue firmado el 15 de noviembre uno de los aspectos que se instala en el debate público tiene que ver con el tipo de órgano constituyente la llamada Convención Constitucional o Convención Mixta Constitucional Luego, a partir de esta primera definición del Acuerdo surgen una serie de propuestas y también de interrogantes respecto a cómo se va a constituir este órgano cómo se van a elegir a sus integrantes y cuáles serán los mecanismos que se utilizarán en la elección de las y los constituyentes A partir del Acuerdo se crea una comisión técnica que tiene una tarea principal que es poder determinar o precisar los mecanismos que permitan implementar el proceso constituyente y a partir de su trabajo logra, por ejemplo, establecer que el plebiscito de entrada se va a realizar el día 26 de abril del año 2020 también establece el número de los constituyentes 155 en el caso de la Convención y 172 si es mixta 86 parlamentarios, 86 ciudadanos o ciudadanas Determina también que la Corte Suprema será el organismo que recibe las reclamaciones que eventualmente puedan surgir del proceso y también establece un sueldo mensual, ¿no es cierto?, para los constituyentes de 50 UTM aproximadamente al día de hoy 2.400.000 pesos mensuales para aquellos constituyentes que no pertenezcan al Parlamento Sin embargo, la Comisión también señala que aspectos como la paridad de género y la presencia de escaños reservados serán temas que quedarán en la definición del debate parlamentario Así entonces, el día lunes 16 de diciembre la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprueba tres indicaciones presentadas para asegurar la paridad de género la representación de los pueblos originarios y la participación de los independientes en el órgano constituyente Por lo tanto, las preguntas estarán en ese contexto Quisiera plantearles entonces la primera pregunta que dice relación con lo siguiente ¿Cuáles serían a su juicio las ventajas y las desventajas de los posibles órganos constituyentes? ¿La Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional? Bueno, yo creo que los dos organismos tienen por supuesto ventaja y desventaja yo creo que la Convención Mixta tiene la ventaja de que logra una paridad entre parlamentarios que tienen, por lo tanto mucha experiencia en términos por ejemplo de acuerdos en términos de representación también el hecho también de que estén representados los distritos ellos fueron electos hace dos años atrás y el hecho que pueda tener parte de esa participación mezclada en el fondo con la participación de entrada que van a ser los nuevos convencionales constituyentes como les denomina el Proyecto Reforma Constitucional me parece que es una buena mezcla en términos del equilibrio ¿cierto? y yo creo que eso facilita también un poco más los acuerdos la desventaja que tiene es de que por una parte quizás es más enredado si uno lo quiere llamar así en términos prácticos yo creo que el Proyecto Reforma Constitucional logró paliar varias de las dudas que estaban presentes respecto de qué pasaba con esos parlamentarios inicialmente no existía claridad de si esos parlamentarios iban a dejar vacantes sus cargos y por lo tanto cómo se iban a llenar esas vacantes llenar 86 vacantes no es lo mismo que llenar una o llenar dos pero creo que el Proyecto Reforma Constitucional aclara eso y genera de alguna manera incentivos para que los parlamentarios puedan participar de la comisión o de la convención constitucional y sobre todo aquellos parlamentarios que eventualmente pueden tener experiencia en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia y por lo tanto pueden aportar eso quizás la desventaja es de que eventualmente en términos de legitimidad por ejemplo se plantea de que una elección especialmente dedicada al efecto puede ser más positiva yo creo que la gran desventaja eso sí que tiene la convención constitucional es de que finalmente podemos encontrarnos frente a unos ofertones ofertones constitucionales en términos de las propuestas y creo que eso puede ser un poco riesgoso teniendo en cuenta las expectativas que se le han puesto en la espalda a la constitución existe una expectativa muy grande respecto a lo que la constitución puede hacer respecto a lo que la constitución puede arreglar y yo creo que lamentablemente esas son expectativas en términos del contenido que se pueden ver frustradas y que pueden terminar generando un problema quizás mayor al que tenemos hoy día por tanto creo que en esa lógica la elección total digamos de los miembros puede ser puede ser un poco más riesgosa ahora la ventaja que tiene es que es un menor número y mientras menor sea el número más fácil llegar a acuerdo y así lo han determinado algunos estudios del PNUD por ejemplo que recomienda me imagino que Julieta y Javiera tendrán bastante más experiencia como cientistas políticos pero yo lo que entiendo es que una asamblea o convención como se le quiera llamar debiera ser un representante por cada 250.000 habitantes y eso llevado en los casos de Chile está cerca de los 75 miembros no 155 182 yo creo que va a ser difícil llegar a acuerdos pero me parece que ese es como el escenario desde mi punto de vista por lo menos Sí, desde la ciencia política hay como diferentes fórmulas para pensar estoy de acuerdo que las dos tienen ventajas y desventajas tanto en teoría como en la práctica a mí en teoría me hace mucho más sentido que estén separados al poder constituyente del poder constituido y que los representantes que estén en la convención sean representantes electos a tal efecto en ese sentido me convence más la idea de la convención constitucional en particular en este contexto digamos para la parte práctica de tanto descrédito de la clase política la desconfianza en los partidos políticos que hay me parece que sería una buena forma de tratar de reencantar o de aprovechar de cerfear esta ola de reencanto que tiene la ciudadanía con la política y poder canalizarla institucionalmente en una convención completamente electa desde la ciencia política en general lo que se piensa es la raíz cúbica de la población y eso nos deja con una convención en realidad mucho más grande de 266 267 personas pero si estamos pensando en la experiencia comparada la variedad es enorme digamos es de todo es más o menos el problema exacto así que la verdad que 155 186 no parecerá ser digamos de todos los problemas que hay que tratar creo que el número es como el menos importante de todos de hecho quisiera agregar un dato que en realidad con los 156 caños son de acuerdo a la distribución de la población son 122.000 habitantes y no 75.000 de hecho los 75.000 se dan con los 266 entonces yo creo que hay una sobre representación y ahí en ese sentido también depende de la experiencia cada experiencia es única en los países y la verdad es que desde mi punto de vista por lo menos el Congreso incluso en el que tenemos ahora en el número de la Cámara de Diputados no es suficiente para representar todos los intereses de la población por eso en algún momento nosotros incluso con Julieta con Jaime Baza y con Carolina Garrido presentamos una propuesta mucho más amplia en términos de constituyentes para poder introducir estos otros elementos que quedaron un poco fuera a tu pregunta me parece que ambas tienen ciertas ventajas y unas tienen más ventajas que otras creo yo la convención constitucional estamos claro que es una convención 100% electa en la cual si todo va bien no lo sabemos van a haber representantes de los partidos políticos y del mundo independiente en su defecto solo habrían de los partidos políticos la convención mixta tiene a mi juicio ciertas cuestiones que pueden ser reparadas por ejemplo que las mismas personas que fijan las reglas van a participar de ellas por lo tanto hay un incentivo un poco difícil de resolver respecto de lo que se está resolviendo hoy en el congreso porque ellos mismos se están mirando a sí mismos de quienes van a integrar la convención dos que si todo va bien y tuviéramos representación de o paridad o independiente son menos los que pueden llegar de esto en una convención mixta porque por la sola estructura rígida o sea de la mixta tendrían que ir ya marcadas todas las diputadas y senadoras a la comisión para tratar de lograr cierta aproximación de paridad cuestión que en sí mismo no sabemos si es correcto o no o sea porque hay una votación por parte del parlamento para elegir a su representante por lo tanto la aspiración de paridad necesariamente no cumple el estándar de la convención mixta entonces ya llevamos dos grandes elementos que son objeto de reparo y tres el parlamentario fue electo para una función muy específica que es legislar para un periodo determinado y nosotros estamos muy de acuerdo creo yo en que esa es su función en cambio que la convención constitucional son personas ciudadanas y ciudadanos electos especialmente para un solo objeto que es otorgarnos una nueva constitución democrática entonces la discusión pública me refiero a eso a la discusión pública el próximo año va a girar en dos ejes o de aquí hasta abrir el plebiscito que es qué representa esa mixta en el entorno a la idea de nueva constitución versus qué representa la convención constitucional en relación a nueva constitución lo voy a terminar acá la convención mixta básicamente por su forma de conformación es una mixtura entre lo que existe hoy día y lo que va a venir necesariamente y la convención constitucional es básicamente la discusión sobre una nueva constitución lo que pasa es que yo le estoy diciendo a personas que están hoy día ejerciendo el poder político que además discutan junto lo que tienen que hacer una nueva constitución o sea necesariamente es una mixtura incluso conceptual y eso lleva a preferir que sea 100% electa para que se cumpla ese objeto en sí mismo solamente para aportar un punto de lo que señala Tomás es verdad que los parlamentarios yo no es que esté defendiendo la convención yo creo que los dos mecanismos tienen complejidades digamos pero sí es verdad que los parlamentarios fueron electos para legislar pero también para el ejercicio del poder constituyente derivado que básicamente la convención hoy día como está configurada es precisamente el ejercicio del poder constituyente derivado no es un poder constituyente originario digamos o sea es la razón que no lo va a resolver acá no, no, no lo tengo claro pero en el fondo también es cierto que los parlamentarios no solamente están llamados a legislar en términos de las leyes sino que también a hacer cambios constitucionales como los que se han hecho desde la constitución del hecho original hasta ahora sí, pero uno de los argumentos que te definís respecto de la legitimidad por ejemplo de este nuevo órgano constituyente tiene que ver también con quienes son responsables prácticamente de la crisis entonces acá también hay aspectos no sé si refundacionales porque cuando yo me refería a legitimidad para aclarar no más yo me refería a un cuestionamiento que está dando vuelta pero yo por lo menos no sostengo que los parlamentarios sean ilegítimos o sea el pueblo en el ejercicio de la soberanía hace dos años atrás eligió a los parlamentarios que tenemos con el sistema electoral que tenemos digamos sí pero hay un escenario de crisis que va a interrumpir esta legitimidad a la cual tú te refieres lo entiendo pero social no legitimidad de ejercicio no, pero también o sea si nosotros analizamos las encuestas de opinión pública tanto los partidos políticos como el propio Congreso Nacional son las instituciones que poseen menos credibilidad en Chile entonces también hay que tener un poco sentido de realidad porque si no vamos a tener a la calle que ya avanzó mucho y a los propios poderes locales que también ya avanzaron bastante y este otro poder que está desaparece viviendo de manera autónoma y que todavía estamos pidiendo cierta inclusión de algunos sectores desaventajados para la competencia del órgano constituyente me parece que hay que tener ahí cuidado y distinguir un poco más la discusión creo que Constanza tiene un punto interesante en el tema de los acuerdos y como podría ser quizás más fácil en la constitución mixta pero también creo que esto genera otra tensión con cómo son percibidos los acuerdos en este momento y creo que si tenemos que elegir como en estadística qué tipo de error cometemos me parece que en este momento sería hasta como más fácil tratar de errar por el lado de tener más representatividad más participación y menos acuerdo porque creo que lo que Chile no se puede permitir es tener otra constitución con dudas sobre la legitimidad de origen pero hay un punto porque yo creo que hay que tener claridad que ambas convenciones son democráticas y por cierto Chile es un país único que va a tener que la de ser la ciudadanía que elija que órgano quiere que reacte a la constitución dos una vez que nosotros aceptamos que cualquiera de ellas es democrática y legítima no podemos cuestionar a los sujetos que la van si ya estamos partiendo la base distinto sería que era la hipótesis anterior al acuerdo que fuera el congreso este congreso que resolviera discutir la nueva constitución propiamente tal ahí había un juicio de legitimidad sobre si era legítimo o no este congreso por lo tanto asumiendo que ambas convenciones son legítimas la pregunta es cual a juicio nuestro representaría mejor la idea de una nueva constitución y por lo tanto en su discusión y sobre los acuerdos no me parece que eso ya está resuelto ex ante independiente de los sujetos porque tienen que acordar por dos tercios independiente del tipo de convención el acuerdo va a ser una si hay un resultado ese va a ser necesariamente altamente es un acuerdo básicamente la expresión máxima del acuerdo va a ser la nueva constitución que vamos a tener o sea la cultura del acuerdo por decirlo así lo que pasa es que la diferencia está creo yo en que la cultura de los acuerdos por decirlo así de los años 90 estaba en un contexto transicional en que el margen de los acuerdos era acotado por X factores básicamente hasta el año 2005 por la tutela militar constitucional por los cuérums supramayoritarios y por el sistema binominal en el fondo nosotros acá estamos entrando en un sistema proporcional donde lo que es legítimo para efectos constitucionales es tener un cuérum alto para lograr una constitución altamente acordada lo que pasa es que la diferencia está y eso tiene que ver con la hoja en blanco en que nosotros los ciudadanos expresados sus delegados constituyentes vamos a tener distintas posiciones muchas posiciones y por lo tanto tenemos que acordar desde la diferencia hoy día se acordaba desde un margen muy acotado de alternativa y eso me parece que es la gran diferencia y la idea del acuerdo propiamente tal los quiero llevar ahora a uno de los criterios que ha estado en el debate tanto público como dentro del parlamento que tiene que ver con la paridad ¿por qué la paridad resulta ser un criterio tan controversial? ¿o por qué fue buena? podría haber sido una pregunta ¿está bien? ¿y cómo quiero? ¿qué tal es la minoría? ya, muy bien ahora estoy en cuota paridad inversa acá muy bien a ver yo estoy a favor de la paridad con alguna de las personas que estamos acá nos ha tocado en estos últimos días tratar de aportar a eso y lo quisiera partir del punto uno me parece que las democracias en general siempre necesitan ser corregidas cuando porque las democracias en sí mismas no son un ideal que representa una fórmula perfecta tanto así y voy a perdonar que el derrotero democrático siempre ha sido una corrección hacia la democracia en razón de los defectos de ella misma antiguamente votaban solo hombres con propiedad después solo hombres después mujeres en algunas elecciones después de elecciones la mujer en todas las elecciones los analfabetos estaban excluidos básicamente la democracia es un derrotero de generar igualdad política pero también requiere necesariamente su corrección eso aplicado a paridad tiene que ver con una premisa que me parece poco discutible hoy día que es que las mujeres han sido excluidas por distintas razones de los espacios de poder por lo tanto eso se refleja y se reflejaba en mayor medida hasta antes de la ley de cuota que se aplicó en el 2017 que también me tocó participar por distintas razones y eso lleva a que el 6040 en la lista sea un avance hacia esa corrección que el modelo democrático asumimos que tiene un defecto pero también es claro creo yo que se avanzó pero es un camino a pero no es un resultado propiamente tal de corrección del modelo democrático entonces hoy día se está discutiendo que esta convención que es un órgano que no es el Congreso punto uno que tiene un solo objeto y por eso es que es importante que es discutir una constitución la pregunta es si nosotros asumimos que la democracia tiene un defecto en ese sentido que no tienda a la paridad tal cual está hoy día resuelta y la convención constitucional debe ser expresión lo más fiel posible de lo que somos como sociedad la pregunta es deberían estar hombres y mujeres representados paritariamente o lo más cercano a ello como expresión de esa sociedad que somos me parece que sí aparte dejo hasta ahí mi respuesta a mí me gustaría llegar a algo que tiene que ver también con la tensión que se pone en la discusión política y eso es lo lo complejo también que lo hace avanzar porque acá hay supuestos por ejemplo que tienen que ver con el mérito entonces por ahí escuchaba en la comisión el lunes que había una señora que nos decía no hablen por nosotras porque nosotras podemos competir en igualdad de condiciones entonces para quienes tenemos la oportunidad de estudiar un poquito más en profundidad estos temas nos damos cuenta que hay condiciones estructurales como decía Tomás que impiden que las mujeres participemos activamente en política y que tengamos esta paridad o este resultado o sea un resultado tendiente a equiparar un poco más el poder entonces ahí es donde hay un desconocimiento se han abierto las opciones de poner esta cuota en algún momento ciertas medidas de acción afirmativa pero como quedó comprobado el año 2017 no fueron suficientes o sea esperaban un 40% lo único que tuvimos fue un 22.5 o sea no es mucho más de lo que teníamos por lo tanto eso demuestra que la cuota que teníamos no es de buena calidad aun cuando haya sido con el maximum enforcement y todo eso no fue por distrito y habían aspectos técnicos también que generaron que no fueron éxitos entonces ahora estamos hablando que este órgano constituyente tiene una naturaleza distinta a un congreso entonces estamos hablando de un órgano que va a diseñar nuestra carta fundamental por una serie de años más que esperamos que dure mucho más que la que tenemos ahora entonces ahí es donde está complejo este debate si podemos permitirnos una norma de paridad al inicio y que después compitan porque como ya sabemos y hay un cerro de antecedentes nacionales e internacionales que las mujeres no podemos competir en igualdad de condiciones entonces claro y esa discusión es muy compleja y además ver los argumentos esgrimidos también escucharlos también a mí por lo menos me parece paradójico que a estas alturas del partido tengamos o sea que hay un diputado que nos pregunte en qué país o si existe evidencia internacional de que esta fórmula que propusimos el otro día funcionaba entonces era como Dios mío o sea hemos venido años a estas comisiones a explicar la evidencia internacional y no han escuchado nada o por otro lado diciéndonos que sabes que hay un problema de desigualdad del voto y era como pero como o sea y que estos arrastrados del 1% pero si es la lógica de los sistemas proporcionales o sea por favor entonces ahí hay complicaciones dentro de la discusión que tienen que ver con las mujeres la pregunta apuntaba más a las controversias y los argumentos que se esgrimen las personas que están en contra de eso son creo yo tratando de ser lo más justa posible factibles de combinarse en dos el tema de la igualdad política y el tema del mérito yo creo que digamos cualquier persona más o menos versada en sistemas electorales sabe que el mantra de una persona a un voto en democracia casi siempre se distorsiona en todos los sistemas electorales en el momento de la traducción de los votos a escaños y se distorsiona por diferentes motivos por motivos territoriales por ejemplo el candidato a senador que perdió en California sacó 5 millones de votos y no es senador el senador de Wyoming es senador con 136 mil votos digamos eso es un criterio territorial que obviamente distorsiona la igualdad del voto el caso chileno es muy interesante porque combina listas pero con un voto por candidatura entonces eso genera que sea muy difícil combinar la lógica de por quién está votando la ciudadanía está votando por una lista por un partido por un programa o está votando por una persona entonces según como lo veamos en algunos contextos podemos hablar que ya en el 2017 obviamente se distorsionó también la igualdad política y ni hablemos con el binominal que era casi el sistema de distorsión de igualdad política por excelencia con respecto con respecto al mérito yo creo que y ahí no me quiero poner psicoanalizante pero me parece que hay algo también de que es complicado para la gente que se beneficia por este sistema ver que quizás no son parlamentarios porque son los mejores quizás reciben algún tipo de ayuda del sistema de los privilegios el status quo me parece a mí que no es meritocrático entonces sacar el tema del mérito para hablar de paridad en un contexto que nos permitiría ojalá elegir a los mejores y a las mejores del 50% 51% de la población del 49% de la población para mí eso sería un avance a la situación actual que me parece que de facto estamos eligiendo en realidad cuotas de hombres sobre representados bueno yo le había dicho Tomás que quizás él iba a ser la minoría pero parece que voy a ser yo así que yo la verdad es que creo o sea primero evidentemente soy mujer entiendo y no me parece en el fondo de que hay que tener ojo igual con la manera en que uno argumenta porque yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es de que pareciera de que cualquier argumento distinto al que uno tiene es como ilegítimo digamos y que como implica no necesariamente que sea un argumento legítimo valga la redundancia de poder escuchar entonces eventualmente me parece que es razonable plantearse digamos qué desventajas podría tener o qué defectos podría tener también un sistema que implique una paridad en términos de la intervención del resultado yo comparto quizás con varias cosas que han dicho ustedes en términos de que las mujeres históricamente hemos sido desplazadas no solamente de la política sino que también de lo general digamos de los puestos de poder en términos de los directorios en términos de los estudios de abogados mirar las cifras y ver también que ha evolucionado y ha evolucionado de una manera bastante lenta sin perjuicio al anterior también entendiendo eso y eso uno lo entiende a la medida que va creciendo yo por lo menos quizás contando ya de una perspectiva más bien personal estoy en un colegio laico nunca sentí ninguna diferencia digamos pero a la medida que uno va creciendo y va teniendo más responsabilidad lo va sintiendo y fundamentalmente por ciertos factores que son difíciles de abordar porque no son finalmente no es un solo factor el que está presente no solamente en el fondo de la política sino que son factores culturales y eso al menos yo entiendo que en términos de evidencia internacional ese es el gran punto o sea factores culturales ayudas sistemas o sea hay distintos factores que hacen que las mujeres no participemos más quizás en política queriendo hacerlo o que no participemos más o que no podamos competir con igualdad de condiciones en cargos de poder en directorios en empresas dicho lo anterior y entendiendo que eso es así y comprendiendo eso yo al menos me parece que una cosa es intervenir las candidaturas y eventualmente también generar incentivos por ejemplo económicos cuotas que eventualmente pueden ser cuotas voluntarias que yo entiendo que internacionalmente han funcionado y algunos países que no tienen cuotas han funcionado o sea yo entiendo que Finlandia entiendo que no tiene cuotas Noruega tiene cuotas voluntarias y son países está bien pero son países a los cuales uno mira porque hoy día precisamente hay una primera ministra la primera ministra joven de Finlandia y uno son los países que uno mira y dice bueno acá como lo han logrado digamos lo han logrado sin necesidad de esa intervención ahora si ya hay que elegir porque nosotros también ya dimos ese paso en términos de intensidad de intervención con las cuotas efectivamente la diferencia no creció significativamente y no creció significativamente yo creo que también porque pasa que nuestro país esta es mi manera de ver yo no estoy de acuerdo con el sistema electoral que tenemos creo que es una distorsión tremenda y todos los vicios que se le criticaban al binominal lo estamos viendo acá pero amplificado y creo además que tenemos un problema en términos teóricos no solamente prácticos desde un punto de vista de que es muy difícil para el ciudadano poder pedir la rendición de cuenta de un diputado cuando tiene un millón de habitantes y hay ocho diputados que están representando un mismo distrito o sea creo que la lejanía con la ciudadanía también se ha generado un producto digamos del sistema del sistema electoral pero dejando eso como un pin y volviendo quizás al punto me parece al menos que una paridad total en términos de la intervención del resultado perjudica efectivamente la igualdad del voto o sea el minuto donde somos todos iguales digamos el minuto donde vamos y votamos y todos los votos pesan lo mismo y creer que en el fondo un determinado voto es entre comillas va a ser superior en la medida que uno vote por una mujer versus cuando uno vote por un hombre me parece que no es razonable en una democracia no me parece que es un principio que en sí mismo digamos antidemocrático no es popular quizás lo que yo estoy diciendo pero al menos me parece en términos del razonamiento si ya vamos a intervenir y terminamos por último las candidaturas pero no intervenir el resultado a mi me parece que acá hay un problema no solo teórico sino que también técnico más allá de las distorsionadoras o sea más allá del tema cultural hay un problema también del diseño electoral ya está comprobado a nivel internacional que las listas por lo menos los sistemas electorales proporcionales y de alta proporcionalidad son más amigables a las mujeres ¿ya? y también yo tengo pero por eso son los mejores en términos de representación en términos de estabilidad no, tienen entre dos o sea no, por cierto es perfecto pero por eso es necesariamente especial siempre ha dicho que el mejor sistema electoral de cualquier país va a ser el que diseña el país para sí mismo ¿ya? dicho eso creo que hay cuestiones que se asumen también por ejemplo que hay que tener cuidado con la comparabilidad nuestra cultura política jamás va a ser igual a la escandinava aun cuando tengamos sectores de la población que vivan por supuesto prácticamente en Finlandia o en Suiza hay otros sectores de la población yo vivo en Valparaíso vivo en el Congo entonces por eso hay que tener bastante cuidado con las comparaciones para ser un poco más razonables ahora yo simplemente estoy diciendo que son países para los que uno mira no soy claro pero para aclarar nomás ¿puedo terminar una argumentación? bueno el tema es el siguiente el tipo de cuota que existe a nivel mundial va a depender mucho del contexto en el que esté la cuota voluntaria por supuesto sirve para democracias consolidadas y que tienen por supuesto la capacidad de ponerse de acuerdo el tipo de cuota por ejemplo de los países árabes y de los países africanos tiene que ver con razones justificadas de la subyugación de las mujeres en ese tipo de culturas por lo tanto está este sistema del Reservate Seed que es esta cosa como del escaño reservado que en algún momento se esgrimió dentro de las posibilidades dentro de la constituyente sin embargo en América Latina la evidencia planteada y de hecho hay que decirlo y hay que ser justas que el país de donde proviene mi querida amiga Julieta son las pioneras en el mundo en instalar cuotas legislativas y en Argentina al principio obviamente a pesar de que era un sistema proporcional lo que pasó fue que pusieron a las mujeres abajo entonces hubo que generar intervenciones dentro del diseño que planteaban mandatos de posición y listas bloqueadas de tal manera de poder resguardar y reforzar la electividad de las mujeres entonces yo creo que acá más allá de eso no hay que tener visiones tan absolutas sino hay que ir viendo de acuerdo a las culturas políticas de los países pero insisto en que estando en las herramientas técnicas no hay que desconocer tampoco la evidencia que existe más allá de que me gusta el sistema mayoritario me gusta el sistema proporcional o sea creo que también hay que tomar en consideración muchísimo que están los factores culturales que impiden que las mujeres avancen o sea yo tengo un extenso trabajo en materia de partidos políticos y puedo así hablar y puedo llorar toda la mañana acá explicando todo lo que le ha pasado a las mujeres de distintos partidos incluyendo la gente derecha pero que eso también va a reflejarse desde el momento de ser electa de ser electa desafiante para este respecto entonces ahí Julieta de hecho tiene un estudio que después ya lo puede explicar del nivel de competitividad de las mujeres que tampoco somos tan malas candidatas pero yo tengo una pregunta a cuando descansa para que si te entiendo bien el diagnóstico sería medianamente compartido el instrumento del que hay diferencia pero si ese instrumento no ha llevado a resultado óptimo ¿por qué insistir en el instrumento? no logro ¿por qué? porque bajo ese instrumento que subió parcialmente no se logra por lo tanto una tendencia de la parida por decirlo así ¿por qué se puede afirmar que es el mejor mecanismo si está comprobado que no lo es? entonces no logro o sea yo no es que lo que pasa es que yo no lo he jugado por ningún mecanismo ah ya como dijiste que las cuotas andaban en la lista eran no 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 lo que yo dije yo no estoy de acuerdo con las cuotas obligatorias lo que dije en el fondo es que o sea anterior a eso o sea a mi juicio digamos por lo menos está bien yo comparto 100% lo que dice Javiera en términos de que todos los países son distintos y por eso experiencia internacional uno puede encontrar de todo y lo mismo pasa con respecto a las asambleas constituyentes uno puede encontrar asambleas constituyentes que duran cuatro meses otras que duran tres años asambleas constituyentes en el fondo donde que básicamente derogan el congreso y otras asambleas constituyentes que en el fondo son solamente destinadas al efecto después se disuelven que es la que tenemos pensado nosotros otras que son originarias otras que son derivadas hay distintas distintas experiencias y uno podría encontrar experiencia internacional para todo mi único punto es de que al menos independiente que uno pueda encontrar experiencia internacional para todo lo que sí ha funcionado son cuotas voluntarias para los partidos políticos porque finalmente qué es lo que pasa con las cuotas obligatorias pasa lo que pasó en esta última esta última elección o sea los partidos políticos cumplieron con la cuota firmaron digamos y buscaron candidatas que no necesariamente fueran más competitivas ya no se dieron el tiempo pero otros partidos que sí lo hicieron hay partidos que no lo hicieron hay partidos que sí en el caso por ejemplo Renovación Nacional hicieron esa pega y les fue bastante bastante mejor otros partidos como la UDI por ejemplo no lo hizo y otros partidos como Partido Socialista tampoco lo hicieron y eso yo me parece que primero creo que hay que darle tiempo y generar las medidas para que funcionen en este país está demostrado que eso es así con el voto voluntario también ahora lo queremos cambiar por voto obligatorio y el voto voluntario de a poquitito ha ido de alguna manera yo que era partidario el voto obligatorio como que me he reencantado con la lógica del voto voluntario y hoy día vota más gente de la que votaba al principio entonces me parece que hay que darle un poco más de tiempo a las medidas yo no estoy de acuerdo con las votos obligatorias pero ya está vota menos gente salvo la última elección que se empató está bien pero voto voluntario la elección presidencial la última elección presidencial no sé pero no me parece que votó obviamente va a votar más gente que en el voto obligatorio o sea menos gente perdón pero ahí va creciendo digamos pero la votación ha ido disminuyendo con voto voluntario se empató a la elección anterior salvo la de segunda vuelta de Piñera pero ahí es mejorando el debate sí nos quiero volver al debate de la paridad le voy a dar la palabra a Julieta pero además voy a dejar lanzada la pregunta siguiente Javier algo habló del tema ¿qué otros mecanismos permiten garantizar o al menos colaborar con que podamos evitar la subrepresentación de las mujeres en este órgano constituyente? Julieta yo solamente quería decir que las cuotas no funcionaron bien en el 2017 no porque eran obligatorias sino porque están mal diseñadas tenemos un montón de evidencia internacional de cómo se diseñan bien las cuotas y esta es mala digamos tendría que haber sido a nivel distrito digamos con lista abierta igualmente podrían haber sido encabezadas por mujeres con mandato de posición digamos hay un montón de cosas que se podrían haber mejorado es decir no creo que el problema no fue la obligatoriedad sino fue que realmente era una ley a medias que no estaba realmente convencida con el resultado otra cosa interesante creo de pensar esto de la paridad en las candidaturas versus la paridad en el resultado que a mí me parece muy interesante para esta elección constituyente no estamos pensando en elecciones regulares parlamentarias es que también han sido mostradas como si fueran excluyentes y en realidad podemos tener las dos y probablemente cuanto mejores cuotas de entrada tengamos menos necesidad de que la asignación de escaños paritaria porque yo me niego a llamar la corrección es otro mecanismo de asignación de escaños de un resultado que pueda generar ciertos pruritos a los defensores de la igualdad del voto por candidatura no por lista porque digamos el sistema que se está proponiendo en este momento no altera en absoluto los votos de lista y pensando en una elección constituyente donde ojalá la gente vote por principios valores ideas que tienen que estar en la constitución y no por personalidades individuales que quieran ver ahí yo sinceramente no veo ninguna contradicción en esto con respecto a los mecanismos un poco había hablado Javiera podemos pensar en cuotas en escaños reservados a mi me parece que esta oportunidad en Chile es un gran momento para una innovación también en términos de mecanismo y yo personalmente estoy muy entusiasmada con el mecanismo propuesto por casi todos los partidos políticos que suscriben a la paridad lo que pasa es que en el caso de la cuota del 2017 y que yo concuerdo con Julieta que es una muy mala cuota a pesar de que fui al tribunal constitucional a defenderla era eso o nada y preferí eso pero acá hay temas también de nominación de candidatura y ese es un problema anterior entonces la propuesta que de hecho es la que se estaría votando hoy día también lleva otros ajustes internos que tiene que ver con que la cuota estaba mal diseñada porque se le pedía al partido que cumpliera a nivel nacional de la lista y eso no está bien ¿por qué? porque existían válvulas de escape para poner mujeres que no eran competitivas como tú decías en distritos donde ellas deberían haber competido más allá de que no se hizo la pega pero aún así el estudio que tiene Julieta Suárez con Carmen Lefulón demuestra que el nivel de competitividad de las candidaturas tampoco era tan mala o sea de hecho te podría nombrar cinco casos de mujeres que arrastraron a sus compañeros de lista o sea tampoco es una cosa que digamos que las mujeres les subvencionaron el escaño de hecho por el contrario estoy pensando en la Marcela Zavar en Daniela Chicardín estoy pensando en esos casos que arrastran a sus compañeros de lista y también creo que tampoco hay que ser tan absolutos y casarse con esto el tema es que más allá de eso el tema de la cuota de otras medidas de acción afirmativa como financiamientos especiales las cuotas por distrito y no por partido todo este tipo de cuestiones tienen que tener un sentido también ahora el tema local el tema propiamente tal del territorio el tema de la cultura también es muy importante por eso no hay que casarse y hay que probar y que en eso puedo estar de acuerdo contigo hay que probar los instrumentos sin embargo vuelvo a reiterar lo mismo que dijo Julieta la cuota que tenemos es mala y esa no se puede repetir para el órgano constituyente ¿cómo entonces Javier garantizamos que no exista subrepresentación de las mujeres en el órgano constituyente? prefiero que conteste Julieta con lo que se ha propuesto se han propuesto entonces candidaturas para las listas tanto de independientes como de partidos asumiendo que yo prefiero hablar de candidaturas extra partidarias porque nadie es realmente independiente vayan a ir en lista que sean encabezadas por mujeres igualmente con lista abierta esto obviamente no genera un resultado inmediatamente paritario pero si hay estudios que muestran que hay como un sesgo cognitivo que la gente en especial la que no asume muchos de los costos de la votación suele votar por los que están arriba en la lista que sean encadenadas que sean cebra como le dicen acá alternadas hombre-mujer hombre-mujer que ay me estoy viendo algo más bueno y que que tenga el máximo enforcement que no no se puedan registrar las listas si no se cumple con esto y al final del resultado lo que se hace es compensar y por eso se habla de asignación paritaria de escaños pero tampoco es que vamos a subvencionar a una lista que no haya sacado los votos suficientes sino que simplemente si por ejemplo en un distrito estoy pensando como Magallanes entran dos hombres la segunda lista que entra en integración o la tercera lista inmediatamente la persona que le sigue sea mujer entonces así aseguramos no solamente paridad de entrada sino que también en el resultado y por distrito y el tema lo interesante es que el cálculo que hicimos en el peor de los casos en el peor de los casos podríamos tener 45% de mujeres y en el mejor de los casos un 55% de mujeres y acá voy a explicar por qué también el tema es importante porque en un escenario de alta fragmentación como el que estamos teniendo en este momento con listas de proporcionalidades limitadas estamos hablando que son la mayoría de los distritos de Chile entre 3 y 5 que son los que se distribuyen las mujeres están condenadas al fracaso entonces requieren un mecanismo extra para poder asignar escaños de características paritarias y de vuelta es un mecanismo que no altera la voluntad del voto porque se respetan los escaños por lista eso es importante porque a veces se trata como en dos lógicas distintas el mismo tema tener sistemas de lista es distinto a tener sistemas mayoritarios por obvio que sea pero en el fondo cuando tú tienes sistemas de lista lo que está favoreciendo es que esa fuerza política tenga escaños en un órgano por lo tanto que la proporción que ellos tienen de votos se expresen en este caso en el órgano constituyente esa es la premisa uno la premisa dos es que hay personas por las cuales tú votas por lo tanto ahí se distingue si tú votas por listas bloqueadas cerradas o abiertas en este caso como el chileno por lo tanto cuando tú corriges dentro de la lista al final estás siempre respetando la premisa uno que esa proporcionalidad de esa lista de esa fuerza política por eso que Julieta lo decía muy bien la idea es que la convención constitucional expresen ideas constitucionales programas constitucionales o sea yo voy a votar seguramente por un candidato que exprese una idea constitucional no solamente por un caudillo o una caudilla esa es la gran diferencia por lo tanto cuando tú vas a votar por un candidato o candidato dentro de una lista que represente una idea constitucional que por lo tanto respetas la primera premisa que si la proporción de esa lista esté allá la corrección es una como decirlo así una crítica secundaria respecto del elemento primario o sea me parece súper claro cuando es en listas distinto si dijéramos porque si no sería solamente votar por la primera mayoría ya no sería un sistema proporcional también llevarlos a otro punto que ha estado en la conversación pública y en el debate parlamentario ¿cómo aseguramos la representación de los pueblos originarios? ¿no? se ha hablado de los escaños reservados eso también llama curiosamente la atención que sea tan resistido o sea y también es pensar es pensar en asumir condiciones de competitividad de parte de los pueblos originarios y también de saltárselos y no incluirlos en esto o sea si pensamos en el órgano constitucional e incluso en la constitución del 80 que yo no soy constitucionalista entonces voy a voy a pedir autorización para poder referirme a eso pero a mí me parece que hay un problema de legitimidad bastante fuerte porque la constitución no representa la diversidad del pueblo y la diversidad más allá de hombres y mujeres que también tenemos distintas etnias distintos pueblos que vivían antes y que el Estado también no ha reconocido o sea el problema que ha tenido sostenidamente la Araucanía o en el norte ciertos grupos de pueblos originarios con el tema de las extracciones mineras del agua hay un tema de justicia también entonces claro la discusión ahí primero es si integran o no cómo integraban si integraban con un sistema electoral similar al que íbamos a elegir al resto de los constituyentes o en su efecto se les dejaban escaños aparte la verdad es que de acuerdo a lo que ellos han planteado muy respetuosamente ellos plantean un cierto número de escaños aparte y también formas de que ellos mismos se elijan a sí mismos entonces ahí yo creo que hay unos problemas técnicos que eso lo tendrá que resolver el servicio electoral de qué manera se arma este padrón que se ofreció del padrón de la CONAI para que estas personas puedan participar y hay un tema también que ayer me preguntaron que por qué no se podía poner paridad dentro de la exigencia de estos escaños reservados entonces yo creo que ahí hay que ser bastante cuidadosas para que no nos traten de colonialistas por supuesto a quienes defendemos el tema de la paridad con harta fuerza pues también son grupos que por primera vez van a ser reconocidos o estamos intentando que sean reconocidos también dentro de órganos específicos y claro y ahí tendríamos que ver cuál va a ser el efecto de hacer este sistema electoral o dejarles este espacio a ellos como estos supernumerarios como escuchaba por ahí Tomar algo que decías Javier respecto al tema de la constitución yo sé que no es parte de la pero solamente como contexto esto no es parte de la pregunta de manera directa pero no hay que olvidarse igual que la constitución es una norma una norma de rango superior en virtud de la cual se estructura el poder del estado se limita el poder del estado para garantizar los derechos y libertades de las personas por lo tanto la constitución si bien se puede asumir que esto va a ser como una suerte como de nuevo pacto social implica digamos la redacción de una norma jurídica que tiene que ser armónica donde la idea es que no estén representados necesariamente grupos de interés particularmente sino que existe un interés general respecto a los distintos temas que tiene que tratar la constitución como se regula el congreso como se regula el gobierno cual va a ser el sistema gobierno como se regulan los principios del poder judicial banco central contraloría control de constitucionalidad entre una constitucional o no eso es los derechos fundamentales por lo tanto me parece que tratar como de perder eso de vista digamos puede ser bastante bastante riesgoso en términos como de los distintos grupos que en el fondo se pretende que estén representados dentro de esta convención constitucional de nuevo quizás vuelvo al primer tema creo que se está generando una expectativa respecto de lo que puede hacer una constitución y respecto de cómo puede quedar redactada una constitución en términos de solución de problemas que es una expectativa que me parece que puede quedar muy frustrada y vamos a terminar quizás con un texto que no necesariamente va a ser un texto armónico si sumamos la lógica a la hoja en blanco que a mi juicio es bastante irreal porque en verdad la hoja en blanco no existe porque vamos a tener que regular digamos como si nos ponemos de acuerdo con el congreso no va al congreso o sea nos tenemos que poner de acuerdo en eso más una lógica dos tercios donde se va a requerir acuerdo entonces me parece que esa lógica no hay que perderlo de vista y respecto de los pueblos indígenas me parece en el fondo que hay varios bueno varias experiencias digamos que son interesantes y creo que el padrón paralelo es bastante interesante pero no creo que hoy día por como está redactada el proyecto la indicación que se había presentado se logre digamos poder hacer calzar ese padrón con el padrón de la CONADI para estos efectos no sé si eso es algo técnicamente posible de acá a la convención pero sí creo que ahí se está representando un interés particular que eventualmente puede afectar lo que es la igualdad o la lógica de interés general que tiene que tener también la constitución pues la razón por la cual también no es corporativa la composición ni el congreso ni es corporativa la composición que va a tener la convención entonces me parece eso que es algo que hay que tener en cuenta Tomás y Julieta avanzado el tiempo y queremos escuchar otras preguntas así que les pediría que pudieran ser breves ahora para cerrar este tema y así pasamos a la etapa siguiente me parece extraño pensar en grupos identitarios como grupos de interés me parece que hay muchísima diversidad al interior del 51% de mujeres esto no es un tema de izquierda derecha digamos no lo veo comparable con una lógica corporatista gremial y me parece que tampoco lo dije como para tener ojo digamos y tampoco me parece con los pueblos originarios me parece que también hay muchísima diversidad al interior de los mismos diversidad de demandas con respecto a su relación con el Estado desde más o menos autonomía diversidad también en cuestiones religiosas diversidad en cuestiones ideológicas entonces no me preocupa tanto en ese sentido que no vayan a representar un interés general me parece que son como lógicas identitarias pero a la vez al interior bastante transversales sí serie breve uno no me parece que sean un grupo de interés sino un grupo social que haya una diferencia en la CPMC es un grupo de interés pero no los pueblos indígenas por un lado dos lo dije eso lo que dije es la lógica es que por eso van a tener distintos grupos pueden ser los autos mayores pueden ser todos iguales no por cierto por cierto que no pero pero es un grupo social quiero decir eso punto uno me parece que cuando uno discute una nueva constitución tiene que hacerse una pregunta de quienes tienen el derecho a concurrir a ese pacto constitucional entonces la pregunta siguiente es ¿tendrán derecho los pueblos indígenas que estuvieron antes de la conformación del Estado que han sido básicamente excluidos de este pacto todas las veces ¿tendrán un derecho legítimo a estar en la discusión sobre la nueva constitución? a mí me parece que sí y dos tres tiene que ver con que no hay que perder de vista que ha sido brutalmente excluido en los últimos 30 años porque las siete reformas constitucionales para incorporar un estatuto constitucional de los pueblos indígenas han sido rechazadas siete veces somos el único país latinoamericano que tiene pueblos indígenas y que no tiene estatuto constitucional el único país que pareció nuestro es Uruguay porque no tiene pueblo indígena entonces cuando nosotros pensamos en la convención constitucional tenemos que pensar en la deuda desde el punto de vista de la conformación del Estado que tenemos es decir me parece que y sobre eso podéis discutir el mecanismo la forma me parece buena la fórmula que se propuso pero me parece que hay una pregunta bastante anterior que tiene que ver con creo lo que lo estaba planteando a mí solo me gustaría agregar algo que es muy interesante lo que plantea Constanza que es claro en la constitución tiene que estar la forma del Estado la forma de las distintas ordenamientos institucionales del país sin embargo no nos olvidemos que las instituciones tienen sesgos y las instituciones han sido construidas no es que sean neutrales en general y eso lo plantea la ciencia política y no son neutrales entonces yo creo que hay que tener cuidado con estas argumentaciones que se entienden como que están dadas que es un poco lo que decía Tomás de que el Estado o este origen del Estado en América Latina es un Estado impuesto no es un Estado del cual nosotros mismos como ciudadanos participamos en él entonces y también en el caso por ejemplo de las mujeres el Estado y cuando hablamos de las instituciones que tienen género el Estado ha sido construido por los hombres o sea tampoco participaron las mujeres en él la democracia todo lo que tiene que ver con las instituciones tal o cual como las conocemos hay todo un desafío que existe por mirarlas desde otra perspectiva entonces yo no asumiría tampoco esto como algo tan cerrado o que no podemos prescindir de estos grupos dentro de este debate o de la conformación de este nuevo pacto social bueno estamos llegando al final de este conversatorio queremos darle las gracias a todas nuestras invitadas a nuestro invitado también agradecer a quienes nos acompañaron hoy día acá en la sala de lectura de la biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso un especial saludo a quienes siguieron la transmisión vía streaming muchas gracias y hasta luego gracias 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 Gracias.